Cambiamos el tono de la información, bienvenido. 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 Muy bien, muy bien. Muy bien, bienvenido. Un placer. Empecemos con el rock. Sí, la verdad que hoy vamos a hablar de dos cosas que se contienen una a la otra. Como te adelantaba antes, en un ratito vamos a estar hablando con Eduardo Fábrega sobre esta estampilla que lanzó el Correo Argentino, motivado por su programa de radio de un emprendimiento desde su programa que termina haciendo que las cargas... Rebeldes, soñadores y fugitivos. Exactamente. Pero digo que contienen tal vez una a la otra porque la causa de los padres de Conduciendo a Conciencia fue siempre valorada y apoyada de manera... Muy acompañada por eso. O sea, con un apoyo muy importante desde la figura emblemática ya de Luis Alberto Espineta. Te recuerdo que hoy, en realidad hoy, se cumplen ocho años de lo que fue la tragedia de Santa Fe. Una tragedia que le costó la vida a nueve alumnos de una escuela junto con su profesora. Y mañana lo van a recordar en una tarea que realizaron los padres que lograron canalizar el dolor a través de una tarea absolutamente luminosa como es este trabajo que hacen desde Conduciendo a Conciencia. Como datos, mañana o esta noche en el Luna Park van a estar tocando los decadentes, los tipitos, los gardelitos, Catupecumachu, Ataque 77, Infierno 18. Pero lo más importante es lo que uno puede hacer por lo que están haciendo los padres. A partir de las 12 del mediodía, en la esquina de La Valle, entre Madero y Bouchard, sí, es una de las esquinas del Luna Park, estarán recibiendo donaciones tanto de gente como de empresas. Hay muchas empresas alrededor, así que las empresas también se pueden acercar a realizar donaciones. Donaciones que van a llegar a 30 escuelas del interior del país. O sea que los padres continúan con la tarea que tal vez heredaron de sus hijos. Es muy significativo. Luis Alberto Espineta compuso una canción que se llamó 8 de Octubre y hay una parte de la letra que siempre me quedó grabada desde la primera vez que escuché que es Dos vidas salvaré menos que lamentar. Una canción que regaló Espineta a los padres de esta agrupación llamada Conduciendo a Conciencia. Quienes les interese pueden contactarse, buscarlo en Conduciendo a Conciencia y ahí van a ver las actividades que realizan estos padres de los chicos que no solo los chicos que fallecieron sino también acompañados por muchos padres y por los chicos que hoy crecieron y ya son jóvenes que continúan la tarea. Por eso recuerdo hoy con mucho cariño a Daniela, Juli, Nicolás, Justín, Benjamín, Delfina, Lucas, Julieta, Fede y Mariana que era la profesora. Los niños, los chicos que yendo a la escuela del Chaco perdieron la vida en lo que se conoce como la tragedia de Santa Fe. Hoy lo recuerdan los padres, recuérdenlos todos, apóyenlos. Los que no se puedan acercar a través de la página de Conduciendo a Conciencia van a poder colaborar si lo quieren hacer. Y es muy importante el trabajo que han hecho porque, como decís, por un lado siguen adelante con esta tarea de los chicos y por otro lado han llevado adelante un camino, mucha conciencia de lo que tiene que ver con la educación vial. Han forzado con su trabajo la ley de educación vial. Es impresionante y me parece perfecta también ahí la conexión porque Luis Alberto Espineta era uno más de ellos. Estaba allí junto a ellos todo el tiempo trabajando y avanzando. Fue muy importante en el principio. Sí, sí. En el principio de lo que fue esa tarea que emprendieron los padres. Bueno, Maxi, nos vamos al corte. Cuando volvemos seguimos hablando de Espineta, en este caso el gran homenaje allí por el Correo Argentino con Eduardo Fabregata aquí en el piso. No se vayan. Chau. ¿Cómo es la soledad atrás de ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad? La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar de igual. Si es que tus sueños son luces con la ti. ¿Cómo es la amores entregar las dos? Tú te das cuenta que ella nunca ha de morir, nunca ha de morir. Nunca ha de morir. Cuando observar cómo muere la flor, verás que también muere la flor.